No vamos a hacer caravana, marcha caravana, porque el presidente va a hacer una marcha en San Juan y llegará aquí en horas de la noche. Estamos convocando para las 7 de la noche la militancia nuestra a una gran fiesta de cierre de campaña con nuestro presidente, con el próximo senador Raúl Lara y nuestros candidatos a diputados. Se recuerda que recientemente se anunció que Fernández realizaría una marcha caravana por diferentes zonas del municipio de Baní, pero hoy se informa que se hará una actividad artística en la calle Dubergé con Andrés Santana, esto como acto de cierre de campaña. La actividad se hará ahí en la calle Dubergé con Andrés Santana, en esa esquina, se está montando la tarima y contaremos con la asistencia o la presencia de dos artistas importantes que estarán con nosotros ahí, que es Allende y Club 28. Hizo un llamado a la militancia a que se desita este evento de cierre que contará con la presencia del expresidente López Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo.